Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante déjame decirles que si te gustó este video pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos reído a nuestro amigo Matsuyun, a nuestro cráneo y está casi al mismo nivel que nosotros y si, voy acá, como está de noche, Gaby no creo que vaya a evolucionar en cualquier momento ah, antes va a tardar más en evolucionar voy a ver si me equivoco ah, todavía no bueno, entonces nos vamos, ahora sí a estas horas Gaby no puede evolucionar, ni aunque tenga la amistad tan alta así que, bueno, voy a colocar a Zeldin, para variar y Dami sigue con la repartida experiencia ahora vámonos a este edificio hola, tú entranas Pokémon, ¿verdad? entonces, seguro que utilizas las cajas, me encanta conocer a los usuarios ¿por qué me miras así? ¿te pasa algo? ah, claro, soy tan despistada como siempre me llamo Tecla y me encargo de las cajas para guardar Pokémon dicho y hecho, ella es la encargada de las cajas de almacenamiento vecino bien, por ella ya conocimos a la encargada ahora vamos al gimnasio ah, pero, ¿con quién nos encontramos ahorita? uy, discúlpame, por favor ¿vas a presentarte a algún concurso? pues, espero que te diviertas Fantina, la líder del gimnasio de Ciudad Corazón también es una experta en concursos que, ¿cómo lo sé? pues, verás yo soy Fantina así podrás desafiarme pero mucho más adelante pero más adelante cuando seas mucho más fuerte bueno vaya, vaya eso significa que no podré desafiarla ahorita mismo bueno, mejor no no voy a ir a la sala de concursos todavía y vámonos ahora sí nos vamos al siguiente destino y sí, no voy a ir a la sala de concursos no sirve no, no me interesa los concursos por ahora ¿what? no, no me interesa no, no me interesa no, no me interesa no, no hay Bueno, entonces creo que sí es necesario ir a la sala de concursos después de todo. Ya conocimos a Fantina, a las 10 de gimnasio, y por arriba se va a la plaza Amistad, pero no me interesa de momento. Ah, hola, antes me salvaste de un buen apuro. Hola Jonathan. No me digas que Cacilda es tu madre, entonces debes de ser una estrella de los concursos, ¿no? ¿Quién dijo que iba a participar? Bueno, no sabría qué decirte, nunca le he contado a Jonathan nada sobre los concursos, aunque me sorprende ver que ya os conocéis. Ah, antes de que se me olvide, me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por mí. Acepta este accesorio. Tenemos la purpurina. Pónselo a tu Pokémon al participar en los concursos. Le dará cierto toque de sofisticación y glamour. Vale, así que se me dificulta mucho la palabra sofisticación. Se me cuesta hablar, me cuesta hablar. Me cuesta decirlo, más bien, me cuesta pronunciarlo. Yo soy una de las juezas, te animo a que participes. Ya verás qué divertido. Si prefieres ver cómo funciona primero, puedes apuntarte a algún ensayo. Bueno, Casilda, me ha alegrado verte. ¡Hasta luego! Vaya, vaya, no sabía que la mamá del protagonista era una estrella de concursos. ¿Te has sorprendido verme aquí, Jonathan? Pues estaba aburrida en casa y decidí venir a Ciudad Corazón de vacaciones. La verdad es que tampoco esperaba encontrarte aquí, cielo. ¿Estás pensando en participar en los concursos? Espero que no con esta ropa. Debes ir tan elegante como tu Pokémon. ¡Anda, toma! Con esta prenda causará sensación. Y tenemos un Smoking. Estoy segura de que te quedará bien. Después de todo, lo elegí yo. Espero que disfrutes concursando. Seguro que aprendes muchas cualidades que puede tener un Pokémon. Será una experiencia muy enriquecedora para ti. Bueno, te dejo... Ahora nos vamos. Ahora sí, no me interesa participar en los concursos. Sí que tenía que ir a la sala de concursos después de todo. Gabi, todavía me falta mucho para evolucionar. Mucha amistad, a lo que me refiero. Gimnasio Pokémon de Ciudad Corazón. Lier Fantina. Danzarina Encantadora. Como dice ella... También es una estrella de concursos, además de líder de gimnasio. Y nos encontramos con nuestro amigo y rival. ¡Eh! ¡Por fin! Sí que... Sí que te haces esperar, Jonathan. Veamos cuánto hemos avanzado. Aquí y ahora. ¿De qué te asombras? Al entrenar Pokémon, siempre hay que estar listo para combatir. Así que nada de protestas. ¡Empecemos! Y vamos a combatir. Saca a Starling. Bueno, Starling yo no creo que vaya a estar en ventaja contra Starling. Después de todo este tipo lucha. Así que... Voy a cambiarlo por... Voy a cambiarla por Garmy 7-A. Aunque a estas alturas debería ser un Staravia. No un Starling. Pero bueno, cada quien a su rollo. Un esfuerzo. Vamos a ver cuántos puntos del corazón. Cuantos puntos... Cuantos puntos de salud tiene Starling. Ah, tiene 45. Wow. Esto se pone interesante. Vamos a usar chispa. Y... Derrotamos a Starling. Bye bye a Starling. Bye bye a Starling. Saca a Bonita. Y... Voy a usar... Carga. Saca a Bonita. Y... Voy a usar... Nos aumentamos... Nos aumentamos... La defensa especial... Y... Vamos con... Chispa. Nos baja la defensa... A ver si... Cuanto daño le causamos. Bye bye, Bonita. Y listo. Dami al nivel 41... Al nivel 21. Y listo. Saca Primplop. Igual me quedo. Después de todo... Somos tipo eléctrico. Vamos con chispa. Uy... Le dejamos... Abrantazo. Significa... Torrente. Uy... Eso que nos atacó con... Un movimiento tipo agua. Vaya, vaya. Ahora vas a ver. No lo entiendo. No lo entiendo. Y... Acabamos con Primplop. Y... Saca a Roselia. Bueno... Yo sé quién... Sita... En esta batalla. Nadie más y nadie menos que... Zeldin. Aunque... Estoy arriesgando mucho porque... Podría tirarme paralizador. Bueno... Ahí está. Es un riesgo que uno toca que... Enfrentar. Ups. Nos infecta. Vamos a tirarle rueda de fuego. Y... Roselia cae. Debilitada. Y... Nadie sube de nivel. Pido hasta la próxima. ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? ¿Qué? Me has vuelto a dejar knockout. Así nunca... Haré realidad mi sueño... De convertirme... En el mejor entrenador. ¡Basta! Lo que tengo que hacer... Es dejar de lloriquear... Y entrenar más. Sé que algún día lo conseguiré. Me voy al gimnasio... De Ciudad Rocabelo. Nos vemos Jonathan. La próxima vez que nos veamos... Habré mejorado... Tanto que te dejaré sin hablar. Bueno... Como tú digas... Ah... Entonces... Nos vamos... Derechito al... Centro Pokémon... Para así... Curarnos. ¿What? ¿Por qué no puedo... Utilizarse en el transporte? Voy a ver... ¿Será por la bici? Eso significa que tendré que... Ir al centro Pokémon... A pie... Ir en... A pie o encicla... Al centro Pokémon... Muy bien. Bueno... Si toca, toca. Tocará... Ir al centro Pokémon... A curarme. Y luego... Seguir con la aventura... Porque no voy a... Quedarme con un... Un... Monferno paralizado. Y... Listo. Ahora... Vamos a la salida... Nos vamos... En bicicleta. Y aquí es... Es el guiar... Para... La sala de concursos... O algo por el estilo. Ahora... Si podemos pasar... A la siguiente ruta. Y... Vámonos... Nos hemos encontrado... Con un entrenador. Deja... Que vea... Cuanto... Ha mejorado... Tu equipo Pokémon. Vamos allá. Ahora... Vamos a ver... Con quien nos enfrentamos... Con quien nos enfrentamos... El cría Pokémon Álvaro... Saca a... Buzzfly. Bueno... Con un ataque tipo lucha... Con un trapuño... Me basta para... Vamos a ver... Si pasa un trapuño... Para acabar con Buzzfly... No... No creo... Tiene muy buena defensa... Aunque... Para... Evitar que caiga en un knockout... Instantáneo... Nos hace pasar a bajar... Y nos causa muy poco daño... Aunque él tenga... No sé si es menos pesado que yo... Eh... Pero... Vale... Igual es... Debil... Porque... Estamos... Por la diferencia de nivel... Y... Acabamos con Buzzfly... A ver... A sacar a Buzz... Y... Voy a lanzarle... Rueda de fuego... Y... Listo... Badoo... Fuera... Y... Damián... Nivel 22... Gran ojo... Mmm... No... Sería... Genial... Porque... Así... Podría... Atacar... Los tipos... Siniestros... Pero... No... No... No me lo... Pienso jugar... Sal... Capichu... Vamos a hacerle... Moja... Por si la embosca... No... No... No puedo usar un... Datueno de vida mofa... Lo cual... Le sienta genial... Vamos... A sacar... A... A... Masuyun... Porque... Si le hago... Ruedes de fuego... Ahora... Me puede... Puedo caer en... Electricidad... Estática... Y... Esto es... Lo que menos quiero... Y... Lo obligo... Y... Lo obligo a hacer... combate me hizo el cual es un movimiento desesperado en caso tal vez que no tenga movimientos disponibles que lo estoy obligando a hacer combate y vamos a darle un golpe final como dije antes tiene rompemolde así que no cae en la electricidad estática y listo álvaro hasta la próxima muy bien su equipo porque monita en condiciones impactos la cables de cables bueno a estas alturas ya me voy a ir bueno a estas alturas voy a dejarlo el vídeo por hoy y otro día a estas alturas voy a dejar el vídeo por ahí y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme para enviarles saludos a matriz 309 machu y un gamer y de tamaco carby 7 na diego vivas no balas carla velázquez gabriel gutiérrez y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y